Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Después de la debacle del Barcelona en Anfield, toca reflexionar y decir por qué. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue la causa de este gran fracaso por segundo año consecutivo? Está claro que los jugadores no dieron la talla y no fueron capaces de demostrar el hambre que tenían ayer los jugadores del Liverpool. Pero por encima de todo esto, el más señalado es Ernesto Valverde, un entrenador que renunció al estilo del Barça y que por segunda vez demostró ser un entrenador pequeño, que solo vale para ganar la liga gracias a Messi, que le estamos desperdiciando sus mejores años como futbolista y que no tiene capacidad para las grandes citas del fútbol, demostrando la incapacidad de reacción en momentos difíciles como hacen los grandes entrenadores. Pero según fuentes cercanas al club, la directiva inmediatamente después de la humillación de Anfield, contactó con Xavi Hernández, ofreciéndole ser nuevo entrenador del Barça para la próxima temporada y que sea líder de un nuevo proyecto para que el club blaugrana vuelva a ser el temor de toda Europa y uno de los grandes como ha sido siempre. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.